Cada día parecieran sumarse, encontrarse detalles nuevos sobre la que sería una intrincada red de narcotráfico en Venezuela. Según el diario El Nacional, hoy, en los últimos siete años, organismos del gobierno de Estados Unidos habrían armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos. La lista incluiría a civiles y militares señalados en 2008, 2011, 13 y 14 de violar los derechos humanos y cooperar con la FARC y otros grupos terroristas. Esto se suma a la inclusión en la lista de posibles terroristas buscados por el FBI como Gassi Naserdine, un libanés venezolano vinculado con Hezbollah y que al parecer habría colaborado con el cartel de los soles a través de Tarek El Aysami, ex ministro de Interior y ahora gobernador del Estado de Aragua. Hacemos contacto en Caracas con Manuel Malaber, analista político, periodista y autor de la columna Diosdado Cabello y el cartel de los soles. Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos en NTN24. Buenas tardes, Idaña, un placer para mí estar en un medio tan querido en Venezuela, en toda América Latina, en el Caribe, en Estados Unidos, y tratando un tema realmente de gran importancia, no solamente para Venezuela, sino también para Colombia y creo que para toda la región. En efecto, mi artículo se refiere a estas denuncias que están haciendo desde un ácido de parte de este coronel, o perdón, capitán del proletario de Asi Salazar, según al cual Diosdado Cabello, el segundo hombre del gobierno, el jefe de la carta de los soles. Este, asuntos que se venían tratando siendo objeto de rumores, comentarios en Venezuela desde hace 10 o más años, pero que ahora tienen la certificación, la corroboración de una persona que pasó 10 años al lado del presidente Chávez. Entonces ya podrás imaginar la sorpresa que esto ha producido, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina. Ahora, Manuel, lo que ocurrió ayer, por ejemplo, con la cadena de farmacia, farmatodo, hay muchos analistas que piensan que esto es precisamente para distraer, para cambiar el foco de atención de lo que tendría que ser, o de lo que es, mejor dicho, un problema nacional, como es el cártel de los soles, las acusaciones en contra de Diosdado Cabello. ¿No tendría que estar el Ministerio Público aperturando una investigación? ¿Esta situación, conforme a todo, que evidentemente causa alarma, que causa malestar, ¿es un globo para distraer la atención de esto que es realmente un problema? Mira, yo creo que sí. Este es un gobierno experto en eso que llamamos nosotros potes de humo, que son escándalos, son denuncias políticas que se hacen de repente al lado de otras, que son las verdaderamente sustanciales, y evidentemente que tienen este matiz distractivo. Pero yo creo, y daña, que ya no se puede engañar a nadie. Yo creo que yo mismo he venido trabajando mucho en esto, lo he venido, escribí un libro sobre el cártel de los soles, que se llamó La DEA contra la Guardia Nacional de Venezuela, pero me referí solamente al tiempo del gobierno del presidente Caldera. Pero tengo verdaderamente mucha información y prueba de qué ha pasado en Venezuela en los últimos años con respecto al narcotráfico y al gobierno del presidente Chávez. A mí me parece sorprendente, me parece muy sorprendente, y daña, que cuando se hizo la alianza con FESA entre la FARC y el gobierno chavista, la gente se olvidó que ya la FARC no era aquel grupo de guerrilleros románticos que en la contaminación provocaban en el continente, sino un cártel de la droga, un cártel que se dedicaba a persistir y a existir con los dineros del narcotráfico. Y que cuando hace su alianza con Chávez, y Chávez dice que su gobierno es neutral ante el conflicto colombiano, y trae a Venezuela al azar, era evidentemente que había traído al cártel, que había traído a los carteles colombianos de la droga, de la cocaína, y no a ningún espíritu revolucionario que se había quedado desde hacía mucho tiempo en el camino. Ahora, en estas pruebas que Manuel Malaber dice tener y haber acumulado durante este tiempo, ¿qué tenemos que saber? Es decir, ¿dónde entra Venezuela después de esta alianza con el grupo terrorista de la FARC? ¿Cuál viene a ser su papel? ¿Quiénes se involucran? ¿Qué es lo que está, qué subyace debajo de todo esto? Mira, ¿qué es lo que pierde? Básicamente, los carteles de la droga en Colombia, que son los que suceden al cártel de Medellín y al cártel de Cali, que son derrotados en la guerra antinarcótico por el gobierno de Gaviria. Surgen nuevos carteles, y lo que esos carteles pierden básicamente son los sitios de embarque de la droga a Estados Unidos y a Europa. Todas las pistas, todos los puertos de la Guajira del norte de Colombia son invadidos, son destruidos por las fuerzas armadas colombianas. Ahora, seguía la producción de coca y yo creo que lo que no tenían era una suerte de desaguadero, un escapadero, que cumpliera el mismo papel de los puertos y las pistas destruidas y siguieran permitiendo el tráfico de cocaína hacia Norteamérica y hacia Europa. Yo creo que lo que pasa con Chávez, con el gobierno de Chávez y quien lo sucede, y con la guerrilla colombiana y los carteles, es que Venezuela se convierte a partir de ese momento en una suerte de prestador de servicio para el transporte de la cocaína que viene de Colombia hacia el Caribe, Centroamérica, Norteamérica y la Unión Europea. ¿De qué manera se involucran los militares? Es decir, en Venezuela existe un grupo de militares que vendió una revolución romántica que llegó con el presidente Chávez, que quiso cambiar las desigualdades en Venezuela, que nos ha traído hasta aquí, hasta esta crisis absoluta, este caos en el que se ha convertido el día a día del venezolano. ¿Cómo llegan los militares a ser parte de esta actividad criminal? Bueno, primero es un negocio extraordinario. Segundo, son los militares quienes controlan las fronteras, quienes controlan las alcabalas, las carreteras y pueden perfectamente operar en aduanas, en aeropuertos y hacer ellos mismos sus pistas para despachar esta mercancía. Pero no te olvides de que aquí en Venezuela se puso muy de moda en la época de Chávez el concepto de guerra asimétrica, que era que el enfrentamiento con el llamado imperialismo, la oligarquía, la burguesía, todo valía. Y en todo eso que valía, estaba muy metido el tráfico de drogas, porque en el concepto de esta gente, el tráfico de drogas también es un alma política militar, puesto que si tú a una sociedad la sometes al azote de la exportación de drogas, del consumo de drogas, también puedes divilitarla y destruirla. Entonces, yo creo que algunos, por la simple razón del negocio, por las simples razones ideológicas o de las dos cosas, no tuvieron ningún empacho, ningún impedimento, del punto de vista moral me refiero, a entrar en esto que ha sido un enorme daño que se le ha procurado a la sociedad colombiana, a la sociedad venezolana y al conjunto de países que siguen azotados por el consumo de las cosas. En este momento, yo creo que incluso la Unión Europea está consumiendo más cocaína que Estados Unidos, y que países como Inglaterra y como España son los principales atacados por esta plaga. Y eso viene realmente de la posibilidad que tienen los carteles colombianos de llevar cocaína a esos dos centros de consumo. Manuel, volvamos a las denuncias que se han hecho contra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. Las declaraciones que habría dado en Estados Unidos el capital Leamsi Salazar. ¿Son creíbles para usted? Mira, es un ciudadano que estuvo durante 10 años como jefe del anillo de seguridad del presidente Chávez, contó siempre con el apoyo del presidente Chávez, en una o dos oportunidades públicamente, lo consideró como uno de los grandes, una ficha de la revolución muy querida, apreciada y admirada con él. Este, creo que no se alejó de su lado durante todo este tiempo, estuvo hasta última hora con Chávez, con el presidente Chávez, en La Habana antes de morir, y era tan considerado que también pasó a formar parte de las escoltas de Cabello. Ahí se produce aparentemente un diferendo con Cabello, hay choques, lo que sea, y eso determina que se aparte y se someta al programa de protección del estivo de los Estados Unidos, y evidentemente está ahorita haciendo profesiones muy importantes para la DEA y otros cuerpos policiales de ese país. Entonces, eso es lo que está pasando con Leamsi Salazar. Él empezó dando unas declaraciones para el diario ABC, que todavía hemos conocido. También se han filtrado cosas desde Huásito, y yo creo que sí, y lo creo sobre todo por la reacción de Susana, del gobierno venezolano, es un tema que está en la vida de crearle un gran problema al gobierno venezolano, que como producto de un juicio que se da en un tribunal de Estados Unidos, puede ser perfectamente bien, o puede salir perfectamente bien con la etiqueta de narcoestado, que no es cualquier etiqueta para ningún gobierno del mundo. Ahora, quisiera hacerle una última pregunta, Manuel Malabert. Bueno, usted es la única persona de una lista de invitados que queríamos tener para hablar de este tema, que decidió conversar a través de las pantallas de NTN24 sobre el cártel de los soles. Cuatro, no viene al caso mencionar, cuatro personas a las que llamamos, simplemente no quisieron tocar el tema. Le pregunto, ¿por qué, señor Malabert? ¿Tanto miedo inspira Diosdado Cabello en Venezuela? ¿Tanto temor se le tiene a su accionar? Mira, la situación en Venezuela es muy difícil, de verdad, todos los días, a todas las horas se están lanzando amedrentamientos. Ya prácticamente no hay libertad de expresión, no hay periodo, a salvo el nacional, y últimamente tal cual que va a cerrar pronto. Todos los medios impresos están en el gobierno, todos los medios, casi todos los medios televisivos, casi todas las emisoras, y aparte de eso, esta propaganda continua del gobierno contra la libertad de expresión, contra la libertad de liberal, contra los ciudadanos, contra los oligarcas, no sé qué, es posible que esté permeando. Incluso hasta personas que hasta hace muy poco no se arreglaban en manifestar su opinión sobre estos temas. Yo no sé si es por miedo o por otras razones, pero no me atrevería a afirmar por qué se produce esta especie de omisión. Y si es por miedo, de verdad, es muy criticable, pero a su vez, Ilania, es una muestra de hasta donde un gobierno autoritario, un gobierno ya definitivamente con fisonomía dictatorial puede asustar a sus ciudadanos, puede atemorizar a sus ciudadanos.